Perfecto. Espero que estén bien todas y todos. En un momento más vamos a escuchar a la compañera Daniela Verónica, que por aquí anda, ¿no? Bueno, estuvo en medieval, entonces por aquí debe estar. En un momento vamos a escuchar el tema que ella nos va a exponer y pues desgraciadamente de manera similar que en medieval pues tenemos la sesión un poco apretada en el sentido de que tenemos que cerrar la fase porque el examen, bueno, el examen de hecho lo teníamos originalmente programado, lo tenía así establecido para hoy, pero pues tuve que hacer ahí algunas modificaciones porque ustedes saben de última hora siempre sí se reconoció el asueto de pues del martes y el del próximo viernes también por ende y ambos asuetos pues nos impactan en esta clase, ¿no? Porque son justo los días que la tenemos, martes y viernes, entonces pues eso nos recorta dos sesiones, ya estuve revisando la manera de hacer los ajustes, en el caso de esta clase pues sí nos golpea un poquito más porque de hecho ya había tenido que hacer algún ajuste por ahí previo, entonces en este caso el fin de semana lo voy a cargar en la plataforma la reasignación en cuestión de fechas de actividades, voy a cargar por ahí el archivo con la planeación modificada, solamente les adelanto pues algunos de los detalles que esto implicará esta modificación de la planeación pues para que estén enterados de una vez porque ya lo tengo en borrador, nada más lo tengo que vaciar a la plataforma. Y me disculpo por los inconvenientes que esto implique. Estaremos iniciando la siguiente fase el martes 19 de mayo con la participación de Berenice. Luego el viernes 22 estaremos escuchando a Carlos con su tema, luego el martes 26 a Brenda con su tema y aquí entra un pequeño detalle. Pensando en qué tema, qué lectura, etcétera, podía eliminar, bueno, podía eliminar porque necesitaba eliminar algo por cuestión de tiempo. Finalmente opté por eliminar una lectura un poco extensa, pero que hasta cierto punto podemos decir que es un poco complementaria porque ya hemos visto o vamos a ver de manera individual al judaísmo, al cristianismo y al islam. Y me refiero a la lectura que hace precisamente una especie de estudio comparativo entre las tres, que es la de las religiones monoteístas que originalmente tenía asignado Arnoldo. A Arnoldo le voy a tener que hacer, y una disculpa Arnoldo por eso, una reasignación para que participes un poquito más delante, ahorita lo voy a mencionar. El viernes 22 estaría, perdónenme, el viernes 29 estaría con su exposición Andrea, como estaba original, bueno, la fecha cambia, pero estaría Andrea. Luego el martes 2 de junio estaba David con su tema, o está David con su tema. El tema de David es una lectura un poquito extensa, entonces ahí fue donde opté por hacer la reasignación de Arnoldo. En este tema estarían ustedes dos compañeros, David y Arnoldo, por favor. Es el tema de la evolución del laicismo. Esto lo tomé en cuenta simplemente considerando la extensión de la lectura. Es la lectura que es un poquito más extensa, por esa razón. Por eso hice esta asignación. La lectura es de 65 páginas, algo así, entonces es la que es un poquito más extensa. Todas las demás son más breves. Y por último está Miguel, el viernes 5 de junio, con el tema que tenía originalmente. Voy a tener, a menos que el tiempo nos permita insertar por ahí algunos comentarios al respecto, voy a tener que eliminar tanto el último tema que se llamaba la religión en la actualidad, que no le tocaba exponer a nadie de ustedes, como la idea de tener una parte de la sesión de repaso, etc. Esto, bueno, pues desgraciadamente porque queda ya muy apretado el calendario, el programa, para no sacrificar, salvo por ahí ese reajuste que hice las exposiciones de ustedes, para no hacerlos que expongan dos en un día, por ejemplo, porque me parece que puede quedar un poco apretado, es obligarlos, forzarlos a cortarse demasiado. No sé, o sea, es problemático. Digo, ahorita ustedes obviamente lo vieron, pues tuvimos que cerrar de manera así medio abrupta, ya no pudimos comentar nada, ver dudas, nada. Y vaya que son temas un poco complejos que tienen que ver, sobre todo lo que tiene que ver con la filosofía escolástica. Este, no me gusta que sea así la cosa. Entonces, tratando de evitar eso, por eso preferí mejor cortar algunas cosas, algunos puntos, algunos temas, este, y para tratar de ver un poco más, un poco mejor, un poco con más tiempo, ¿no? Este, los temas que están por ahí de por sí programados. Entonces, los temas que quedarían son, lo vuelvo a repetir, El martes 19, Berenice con el congeneralidades del cristianismo. El viernes 22, Carlos con el catolicismo. El martes 26, Brenda con el protestantismo. El viernes 29, Andrea con conflicto entre religión y ciencia. El martes 2 de junio, David y Arnoldo con evolución del laicismo. El viernes 5 de junio, será la última sesión, Miguel con los extremismos religiosos. A varios de ustedes, varios, Carlos, Brenda, probablemente Andrea también, David y Arnoldo, Miguel, de hecho, la mayoría, salvo si acaso Berenice, este, de la gente que va a exponer en la siguiente fase, tengo que digitalizarles las lecturas y enviárselas, ¿sí? Este, entonces, lo iré haciendo de a poco, este, digitalizarlas y enviárselas. Si, si de repente por ahí tengo algún hueco de tiempo, qué sé yo, igual, si puedo digitalizarlas en Bonche y enviárselas ya todas, será mejor, para no tener el pendiente y que ustedes ya la tengan con tiempo y la puedan ir preparando. Ojalá que lo pueda hacer, pero no se los prometo, tengo varios pendientes ahí. Este, entonces, trataré de irlo haciendo de a poco e írselos enviando. Vuelvo a repetir, son Carlos, Brenda, Andrea, muy probablemente, aunque voy a ver si acá solo tengo por ahí, quizá, en unos, en un bonche de archivos que descargué el fin de semana que por ahí me pasaron. Este, tal vez por ahí esté el texto, son un chorro, son 700 archivos, no sé cuándo, obviamente no lo he checado, pero voy a buscar a ver si por ahí está esa lectura, si está, pues obviamente se las comparto, porque son puras lecturas del fondo y este libro es del fondo. David y Arnoldo también lo necesitan, Miguel también lo necesita, sí, como les digo, son la mayoría. Este, bueno, así está la cosa. Estos ajustes que les acabo de comentar, vuelvo a repetirme, disculpo por tener que hacerlos, pero no me quedo de otra, sí, esto nos restó. Primero nos quitaron una semana, ¿no?, por una replanación, replaneación ahí en cuestión del último día de clases. Primero, entonces, nos desapareció una semana que podíamos haber aprovechado para clase. Luego, pues, otra semana, ¿no?, porque son dos días, dos asuetos, los que se atravesaron, este, que cayeron en esta clase, que no era la disposición original. Entonces, bueno, todo eso nos ha ido golpeando, sacrificando algunas cosas en relación a esta clase. Si hubiera sabido esto desde un principio, pues, hubiera hecho la planeación diferente. La recapitulación inicial que hicimos de algunos temas, pues, a lo mejor lo hubiéramos hecho más breve, o tratar de hacerla en una sola sesión, dar por vistos algunos temas. No sé, o sea, hubiera pensado en otra planeación, pero yo no tenía idea que nos iban a estar cambiando la jugada ya dos veces. Entonces, pues, bueno, así la cosa. Insisto, una disculpa. El fin de semana espero cargar por ahí esta reasignación de planeación en la plataforma y enviarles el archivo con estos ajustes que los tengo en borrador. Nomás me falta pasarlos a la plataforma y en limpio al archivo, al documento de la planeación, ¿no? Bueno, ok. No sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo al respecto de esto. Para mí está bien. Ok, gracias, Beren. Gracias, Arnoldo. Y una disculpa por tener que hacer ese movimiento contigo, sobre todo. Sobre todo contigo. Ok. Qué bueno, qué bueno que se te acomode bien el cambio, la modificación. De verdad, una disculpa. Y una disculpa para todos por tener que hacer este movimiento, pero, bueno, saben que es algo que es ajeno a mis manos y a las de ustedes también. Es algo que nos han cambiado la jugada de allá de arriba. Desde rectoría viene esto. Ni modo. Ok, chavos. Vamos entonces enseguida a escuchar a Daniela Verónica, que es quien seguramente tiene su tema preparado para hoy. Ella nos va a comentar otra lectura, otro abordaje en relación al Islam. Ya teníamos el abordaje que había realizado Fátima, que era con otra lectura. Entonces, bueno, enseguida vamos a escucharla. Daniela, ¿te parece si tú misma compartes pantalla y nos comentas tu presentación oralmente? ¿Cómo ves? Sí, está bien, profesor. Perfecto, te escuchamos, Daniela. ¿Sí se ve ya bien? Sí, perfecto, perfecto, Daniela. Gracias. Ah, por cierto, profesor, antes de empezar, le quería pedir una disculpa por haber entrado un poco tarde a esta clase, pero es que tuve un problemita con la luz. ¿Te refieres ahorita? Sí. Ah, no, no te preocupes, Daniela, estamos a buen tiempo. De hecho, como terminamos tarde medieval, empezamos un poquito tarde aquí, entonces no te preocupes, estamos bien. Adelante, Daniela. Bueno, pues, en la lectura que me tocó, el primer subtema se llama crítica al orientalismo. Aquí nos dice que se debe dejar a un lado las tesis del orientalismo que nos presentan al Islam como extraño, exótico y misterioso, pero a la vez como sensual, irracional y potencialmente peligroso, bajo ciertos rasgos principales. El primero hace un contraste dicotómico entre la historia estática y la estructura estática de las sociedades islámicas y el carácter evolutivo dinámico de la cultura cristiana occidental. Este primer punto se enfoca solamente en la época de decadencia del Islam y, bueno, hay que recordar que en los inicios del Islam, las ciencias y estructuras socioeconómicas adquirieron un buen desarrollo que el mundo occidental logró alcanzar hasta el siglo XVIII, más o menos. Otro de los rasgos es el de brindar una lista de causas que explican la inmovilidad del islamismo. Este incluye la ausencia de la propiedad privada, la presencia de la esclavitud general y el predominio del gobierno despótico. El primero de estos puntos que es la propiedad privada, el dominio de la tierra sí se encontraba generalmente en manos del líder de la comunidad, pero también existían varias formas de propiedad, entre ellos la propiedad privada y la propiedad comunitaria. El segundo punto de lo que es la esclavitud era muy diferente al de Europa, ya que aquí los esclavos en el Islam no tenían una posición inferior a la de los demás. Existían tres como categorías de esclavos. El primero era el eunuco, que era el superior. Después le seguían las mujeres que eran concubinas y también estaban los esclavos que eran comprados para servir en el ejército. Los que estaban en el ejército realmente no importaba el que fueran esclavos o no, porque podían adquirir un puesto mayor. Y las jóvenes que eran concubinas no tenían el mismo estatus que el de la esposa legítima, pero sus hijos sí eran considerados iguales a los de los demás y tenían los mismos derechos. Y el tercer rasgo es un principio que se basa en la visión de esta religión que se hace desde un molde occidental, en donde nos dice que el fatalismo y la racionalidad atribuidos al Islam no representan la realidad histórica de los musulmanes. El segundo subtema es repensar la historia universal. Aquí decía que para romper el molde rígido del orientalismo se debe de ver la historia universal desde un nuevo punto de vista que descarte totalmente el eurocentrismo. Aquí nos decía que se debe de analizar el proceso mundial desde un enfoque en el que a las demás civilizaciones se les da el lugar que le corresponde en el proceso universal para así lograr entender las culturas en su momento. Ernest Renan era un historiador francés que tenía la visión de que el Islam era solamente un transmisor de la filosofía y las ciencias griegas. Él negaba las aportaciones musulmanas al proceso científico como son el álgebra, la química, medicina, entre otras. La historia del pensamiento filosófico o sociológico se ha abordado bajo dos enfoques, el sistemático o el histórico. Gran cantidad de obras publicadas dejan de lado dos aspectos fundamentales para una comprensión del desarrollo del pensamiento social, las condiciones materiales de la producción del pensamiento social y el aporte europeo a la historia de las ideas. La visión eurocentrista excluye los aportes ajenos a la civilización del viejo continente. Y nos deja a la historia universal como una obra exclusivamente europea. El salto del derecho romano a la escolástica medieval se realiza sin detenerse en el aporte islámico al conocimiento universal porque fueron simplemente retransmisiones de la filosofía griega. El periodo islámico proporcionó, además del álgebra, las matemáticas y la medicina. Uno de los casos más sobresalientes del periodo final de la grandeza islámica en la segunda mitad del siglo XIV lo constituye Ibn Yaldun. Sus planteamientos sobre el análisis histórico dejan de lado el viejo esquema de una historia enfocada a la biografía de los reyes para entender a la historia como un fenómeno social. Él también sostenía que la economía era el motor de la historia. Y la emergencia de Europa Occidental se inicia con la decadencia del islam. El estudio de la historia universal se debe de iniciar con el análisis de los centros de poder en cada momento histórico y entender las causas de su surgimiento, auge. ¿Se dejó de compartir? No, todavía se ve. No, Daniela, sigue bien y te seguimos escuchando bien. Ok, ya. A ver. Ah, sí. Cada momento histórico y entender las causas de su surgimiento, auge y decadencia y los periodos de transición de un centro hacia otro. El siguiente subtema es los aportes islámicos. Bueno, entre muchos de los aportes que nos dejaron los musulmanes, los principales son la invención del cero en el 873 que produjo una revolución en las matemáticas al ser de gran importancia en las operaciones básicas. El gran poeta Omar Yaman elaboró un calendario que tenía una exactitud mayor al gregoriano con la diferencia de que el primero tiene un error cada 5.000 años y este último cada 3.300 años. Idrisi, a solicitud del rey Normando Roger II, escribió en 1100 una clase mundial que sirvió de base para las expediciones marítimas europeas del siglo XV. Y los libros de Arrasés sobre sarampión, viruela y la psicoterapia eran las únicas obras que la Escuela de Medicina de la Soborna tendrá durante toda la Edad Media. Las generalizaciones que se tienen sobre el Islam han provocado que no se logre entender su verdadera esencia y se han limitado solamente a los estereotipos que ya se tienen. la interpretación de una religión debe estar en función no solo de su contenido sino también de su contexto histórico. Y también la realidad histórica del Islam de hoy se define en función a la situación internacional, la bipolaridad, el derrumbe de la Unión Soviética, los problemas regionales como las luchas interárabes por el poder y de las crisis internas. El fundamentalismo islámico responde a una crisis de la sociedad islámica como elemento legitimizador y hace un llamado a la religión primitiva. Su visión de un Estado islámico se enfoca a una interpretación literal del Corán. El siguiente subtema es el nacimiento del Islam. El periodo Mequi se distingue por su espiritualidad, sus referencias al Antiguo Testamento y su mensaje social. Este primer periodo puede dividirse en tres etapas fundamentales en el proceso de transmisión del Corán del 610 al 615. El énfasis está puesto en el estilo poético del mensaje y en su contenido social. Mahoma reprimenda a la sociedad cuarishita de la Meca y como lo dice el mismo Corán lo define como un amonestador. Con el incidente de los versículos satánicos el Islam enfatiza un monoteísmo total y rechazo a los incrédulos. El hombre no puede entender la obra divina ni penetrar en los misterios de Allah. El hombre no está hecho a imagen y semejanza de Dios porque implicaría una cierta forma de antropoformismo divino. Dios es luz eterna indescriptible e inaccesible. El divorcio con el cristianismo se profundiza en este periodo por el rechazo de la trinidad. Dios no es justo ni injusto su justicia es simplemente divina y el concepto de amor que se encuentra muy fuerte en el cristianismo aquí se elimina ya que Allah el creador no puede amar a su criatura porque el amor para ellos es un sentimiento humano y Allah no es humano. El tercer periodo de la Meca corresponde a la fase más crítica de la vida del apóstol de Dios las muertes de su esposa única Yadilla y de su protector su tío Abu Talib del 619 al 622 la misión profética de Mahoma peligra seriamente frente a la obra Cuarichita El encuentro de Acaba entre Mahoma y representantes de las tribus de Medina en el 619 permite al apóstol negociar su entrada en el 622 como un enviado de Dios A su llegada a Medina Mahoma redacta una constitución caracterizada por su espíritu liberal y tolerancia El periodo medinense cambia drásticamente el mensaje profético En un primer momento las revelaciones acercan la nueva religión al judaísmo Mahoma sigue siendo el continuador del monoteísmo de Abraham Las burlas por las deformaciones existentes entre el Corán y la Torah conlleva el envío de Dios después de su victoria en Bad en el 623 y su consolidación militar y política en la ciudad a romper definitivamente con el judaísmo y arabizar el Islam Las oraciones dejan de hacerse viendo hacia Jerusalén y se dirigen hacia la Meca El Corán deja de ser simplemente un mensaje espiritual y se vuelve un código para regir la vida Una serie de decisiones y reglamentaciones van a crear las bases de lo que se conocerá como la charia la ley musulmana Sintetizando las dos partes del Corán podemos señalar que los versículos de la Meca tienen estas características Es una oración corta para impactar a la audiencia Tiene un estilo complicado con hipérbolas y términos poco usuales pero tomando como modelo al estilo poético preislámico que recurre a la naturaleza Se plasman los fundamentos de la religión de la fe de la unicidad de Dios con una repetición constante de los argumentos usados tanto de la tradición bíblica como árabe Se establecen los principios morales de la nueva religión Se relata la historia de los profetas árabes y bíblicos y el aspecto legislativo y de culto es prácticamente inexistente El salat que es la oración y el zakat el diezmo no son obligaciones establecidas en la Meca y el diezmo aparece más bien como una forma de solidaridad moral del musulmán más que como una obligación religiosa Las surat de Medina son más largas con un estilo más usual más prescriptivo que se dirigen a una comunidad ya preestablecida Son más prácticas Tienen organización de la familia reglas comerciales prohibición de la usura Se establece el derecho penal Se denuncia a los hipócritas cuando en la Meca se trataba simplemente de separar al creyente del no creyente Se inicia la polémica contra la gente del libro judíos y cristianos y el islam se consolida como una nueva religión Se dan los relatos de las batallas de los musulmanes y se explican sus lecciones El siguiente subtema es la teología islámica El movimiento Hariji que es los que salieron se convierte en la corriente más estricta del islam Para ellos el pecado grave excluye al creyente de la comunidad musulmana La fe y la práctica externa son ideales morales obligatorios y la recompensa final es el paraíso o el infierno eterno Los muríes los que esperan tienen una actitud más benévola La condena no puede pronunciarse hasta el juicio final y ellos creen que solamente Dios puede juzgar al hombre La corriente plantea una obediencia a la autoridad legal incluso cuando ésta ordena actuar en contra de los preceptos del islam hacen la distinción entre el imam la fe del corazón y el islam la profesión oral de esa fe La práctica exterior no determina para recibir la recompensa edénica La formación definitiva del sunismo es retomando las principales aportaciones de la murilla La fe es suficiente para la salvación pero debe ir acompañada de obras piadosas Hay pecados graves y leves pero incluso los primeros no pueden excluir para siempre al creyente del paraíso con la excepción de la apostación La cuadirilla plantea una visión más cercana al cristianismo por la influencia de las minorías iraquíes y sirias sobre su fundador Mabad el Yuhani discípulo de un cristiano de Irak Esta corriente se sitúa dentro del libre albedrío El hombre crea sus actos y por lo tanto es responsable de su infiedad y el castigo debe ser eterno Las corrientes anteriores encuentran su síntesis en las dos principales escuelas teológicas del islam la doctrina mutasilita y el asharismo Wasil Ibn Wata fundador del mutasilismo niega los atributos de Dios en la medida en que Allah es Dios implicando que todos estos elementos están implícitos en él pero de manera divina cualquier tentativa de definir Allah es una forma de antropoformismo de reducción de la potencia divina a una potencia con caracteres humanos el Corán es una creación divina frente a la idea del libro creado eternamente existente porque es sagrado y sería Dios mismo por su eternidad el Corán es imitable las primeras leyes no son eternas y deben de evolucionar en función de los cambios sociales y esto parte de la idea de que el mal no podría ser creado por Dios para el Ashari es la causa y el efecto el origen de los actos es imposible que el hombre realice una acción sin que el Señor no lo quiera el determinismo de esta tesis lleva a plantear que el castigo por no depender del pecado del ser humano no puede ser eterno el musulmán después de un castigo temporal merece el paraíso salvo por los pecados imperdonables de la basflemia o de abandono de la fe islámica el Corán para el asharismo es eterno e inimitable y creado las leyes religiosas son también eternas y no históricas el paraíso asegurado para todos los musulmanes y la obediencia al gobernante explican el mayor atractivo de esta doctrina que se establece como oficial a partir de 1258 con la caída de Bagdad y el fin de la dinastía Abbas el siguiente subtema es el derecho islámico la ley musulmana es variada según los planteamientos de las distintas escuelas jurídicas que partiendo del Corán de la Sunna tradición del profeta y de los Hadith las recopilaciones de los dichos de Mahuma que se reconoce en 14 la primera es la escuela Hanafi que adopta una actitud expectante con respeto a los Shiita está en favor de las normas jurídicas conforme con los principios de la justicia pero es susceptible de evolución y adaptación a las diversas circunstancias históricas y geográficas la base de esta escuela es la religión su flexibilidad le permite acercarse al derecho positivo y a la jurisprudencia la doctrina fue protegida por los imperios Abasi y Otomano y el espacio de su aceptación abarca Turquía Siria Irak Egipto Afganistán y la India la escuela jurídica Maliki surge con Malik Ibn Anas emerge esta escuela es de la jurisprudencia oral tomada de la práctica del profeta y de sus primeros tres sucesores pero negándose a tomar en consideración a la sunna de Ali la colectividad tiene prioridad sobre los derechos personales adopta una actitud más severa hacia los herejes y los sismáticos por el deber religioso del estado de combatirlos y se encuentra presente en África del Norte y anteriormente en España Islámica la escuela Shafi surge con Muhammad Ibn Idris discípulo de Malik que buscó reconciliar las diversas tendencias doctrinales pero terminó por crear una nueva escuela esta es más conservadora la teología dogmática y el derecho recuperan su unión indisoluble el equilibrio entre la tradición y el razonamiento insiste por igual entre el Corán y la Sunna y se se encuentra en lo que es Arabia central y meridional en Indonesia Malasia y el resto del sudeste asiático África oriental y Egipto la última escuela jurídica reconocida del islam surge con Ahamad ibn Ambal impone un regreso a la tradición medinense en que el Corán y la Sunna son las únicas fuentes doctrinales objetivas elimina gran parte de los dichos de Mahuma que se encuentran en las demás recopilaciones y descarta cualquier dicho dudoso quedando solamente con los que son más comprobables el siguiente subtema es los precursores el islam oficial rescata la figura de Mahuma en Medina como la de un profeta triunfante y líder político el sufismo se enfoca al Hanif místico y predicador del periodo de la meca el debate sobre la validez o no de la práctica ascética descansa sobre la existencia de varios textos contradictorios la primera fase del sufismo básicamente durante el segundo siglo de la ejida marcada por los ascetas llegamos a una entrega apasionada a Dios a la renuncia a los bienes materiales a la pureza del corazón y el amor divino en el siglo 9 se da el paso de la asesis espiritual a la sistematización filosófica y a la especulación metafísica desarrollan los tres polos del pensamiento místico que son la ley religiosa está basada en el sentido literal de la revelación la experiencia mística o tárica el camino hacia Dios y la concepción personal de la verdad los místicos a partir del siglo 9 la experiencia mística tiene un alto grado de desarrollo sobre todo en la elaboración de los conceptos básicos de la filosofía sufi la ascensión propone la idea de la ascensión mística para llegar a la fusión con Dios la aniquilación prepara la idea central del misticismo la aniquilación de lo material para una unión espiritual con Dios la unión mística busca la unión entre el hombre con el creador y asimismo plantea la noción de la veracidad sinceridad y el culto divino la amistad Dios concede Dios concede la amistad o la intimidad consigo aquellos que le sirven con veracidad y sinceridad la taricat a partir del siglo 12 se comienza la formación de órdenes místicas alrededor de grandes acetas en el sufismo todo discípulo debe tener un sheji o maestro que indique el camino la diferencia se encuentra en las maneras o métodos de llegar a la unión con Dios Kadiriyah es la primera kufadría fundada en el islam esta orden es la menos alejada del espíritu sunita se basa solamente en el sikh en la remembranza divina por lo cual es más tolerada en el islam oficial la kufra guilla plantea una mística visionaria a través de los colores y los siete sentidos esotéricos rifaya la más conocida y espectacular por la práctica de los faquires el faquir es un místico que logra realizar estas proezas por su desprendimiento de las cosas materiales y su entrega a dios shadily ya se caracteriza por el uso de talismanes con fines prolifácticos fue desplazada por la tiyanilla y la zanusilla que es menos mística y más social y política mawalilla destaca mundialmente por sus derbiches que son danzantes con sus bailes rituales giratorios los derechos en el islam la aplicación de la sharia la ley islámica fue variada en los distintos países islámicos la esencia ha quedado a pesar de las múltiples innovaciones los principios formulados por el islam no son simplemente sermones morales constituyen órdenes y son prescripciones obligatorias como deberes religiosos no todos los actos tienen la misma fuerza religiosa las actuaciones humanas se pueden dividir en varias categorías acciones prescritas que el hombre se le impone como un deber las acciones recomendadas provechosas a la vida religiosa del individuo y de la comunidad las acciones permitidas su cumplimento no merece un premio y de no hacerlas tampoco se recibe un castigo las acciones desaconsejadas que son nocivas a la obediencia que se y las acciones prohibidas cuya omisión se prescribe y premia hacerlas conlleva a un castigo los derechos del hombre los gobernantes no pueden imponerse sobre la voluntad del grupo el islam estableció la igualdad frente a la ley entre el rico y el pobre entre el esclavo y el amo el deber religioso es lo que diferencia a los hombres la libertad otorgada por Dios al ser humano le permite elegir la vía religiosa la religión no puede ser impuesta a la fuerza y la tolerancia religiosa y el respeto a las creencias de los demás es esencial para la convivencia en comunidad la unidad de la uma de la comunidad islámica y de la familia es el elemento esencial la solidaridad comunitaria es aún más relevante que las obligaciones religiosas el respeto filial es fundamental para el islam la protección de la vida del ser humano y de sus bienes el corán prohíbe entrar a una casa ajena sin pedir permiso la educación es un derecho pero también es un deber el saber leer y escribir la protección islámica a la vida del ser humano y de sus bienes se extiende también a los enemigos y a los asesinos no unidad o un musulmán deciden otorgarle su protección o salvaguardia los derechos de la mujer la mujer adquirió derechos de propiedad de herencia y de gestión personal de sus bienes se volvió libre para trabajar adquirir bienes y usarlos según a sus intereses la poligamia que se limita a cuatro esposas fue tanto una protección para la mujer en la medida en que implicaba un trato de igualdad a mujer la mitad del voto del hombre pero frente a dios en las cuestiones religiosas son iguales en caso de divorcio a la mujer se le otorga los derechos se le otorga a guardar los hijos hasta en caso de divorcio se le otorga a la mujer los derechos a guardar de los hijos hasta la pubertad y se debe dar una pensión alimenticia a pesar de todos estos derechos con los que cuenta la mujer algunos versículos le dan al hombre la preeminencia de que la mujer debe estar a lo que el hombre dice y el último subtema es el fundamentalismo islámico con la concepción de una nación islámica y no solamente un estado islámico el integrismo se propone penetrar más a fondo en la sociedad y no solamente guardar las apariencias musulmanas de los gobiernos las leyes dependen solamente del corán y de la zona del profeta es el gobierno de derecho divino y sus leyes no pueden ser cambiadas modificadas o impugnadas la aplicación estricta del islam para el imam iraní permite garantizar todos los derechos del ciudadano la peculiaridad de la sociedad chiita es el matrimonio temporal la sociedad propuesta por el fundamentalismo chiita difiere de su homóloga sunita por la concepción del imam para el líder espiritual de la revolución islámica sudanesa turabi es el más preparado de los clérigos quien deberá ser el supremo dirigente espiritual y político de la nación islámica gobernar no es una prerrogativa del pueblo sino de dios quien designó al profeta quien a su vez prescribió los preceptos generales del gobierno de dios en sus propias palabras el corán el discurso del fundamentalismo sobre el respeto a los derechos humanos codificados por el corán no corresponde a su práctica política y eso es todo de mi parte muchas gracias Daniela muy bien excelente la síntesis la presentación que nos preparaste y nos comentaste las los demás tienen alguna duda algún comentario sobre lo que nos ha expuesto Daniela muy bien este si no hay alguna duda o comentario en particular si les parece vamos a hacer una recapitulación general en torno a este tema con base por allí en una en una presentación que ya mía que ya estuvimos empezando a revisar hace hace una semana me parece bueno perfecto entonces si me permiten déjenme nada más abrir la presentación y enseguida se las comparto ok déjenme voy a empezar a compartir pantalla ahí está ahí está ok si no si no me equivoco en la sesión anterior donde estuvimos hablando en torno a este tema nos quedamos en la penetración que hizo el profeta Mahoma en la Meca en el año 630 y a partir de la cual este según dice la tradición musulmana expulsó a los ídolos del santuario de la Kaaba reivindicó la veneración la devoción hacia la piedra negra pero como un símbolo de pues digamos como de la condición de inferioridad del ser humano recordemos que Islam y que musulmán quiere decir sumisión o sujeción sometimiento pues este a Dios a la voluntad de Dios bien ok mostrábamos un poco esto también creo que fue lo último mostrábamos donde se ubica la piedra negra un poco el santuario etcétera ok posteriormente Mahoma ahorita veremos algunas etapas de la vida de Mahoma que ya nos comentaba este Daniela que están por ahí en la lectura y que quedaron plasmadas en el propio Corán con un poco digamos como diferente naturaleza de los mensajes que él transmitía y que están plasmados en el Corán este pero bueno ahorita 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 veremos eso consideremos que según la tradición musulmana el profeta Mahoma en una noche fue llevado en una especie de de corcel sagrado este angelical o algo por el estilo fue llevado desde el monte del templo en Jerusalén este hacia el cielo donde se encontró con los profetas anteriores a él es decir con Abraham con Moisés con Jesús con los profetas anteriores a él que él pues reconocía obviamente no este que Dios les había transmitido revelaciones también a ellos eran por eso son los pilares de los llamados pueblos del libro o sea pueblos que recibieron revelaciones de Dios los judíos y los cristianos principalmente por ahí hay un tercer pueblo pero es más más ambiguo bueno eso en parte en parte no es el único factor pero en parte es lo que le da sacralidad a este pues a eso que es para los judíos el monte del templo en Jerusalén y pues que obviamente también es sagrado para los cristianos aunque directamente a partir de la tradición judía porque los lugares de Cristo están aparte en Jerusalén también pero aparte no en este espacio del antiguo monte del templo pero para los musulmanes pues si hay una vinculación del propio profeta Mahoma con este lugar sagrado entonces ahí hay un empalme por eso pues ese mismo monte del templo se llama otra manera de llamarle a una parte de él es la explanada las mezquitas donde están cuando menos dos grandes mezquitas la de la roca de la copula dorada este y otra mezquita ahí que se me escapó ahorita su nombre ok este bueno finalmente el profeta Mahoma falleció en el año 632 10 años después de la Ejira que se había dado el 622 bueno algunas de estas cosas ya las habíamos en su momento comentado en medieval si no me equivoco pero quiero recapitularlas y pues afianzarlas ¿no? lo que se reconoce en la tradición musulmana derivado del Corán obviamente y derivado también este pues de una tradición comuna entre todos los musulmanes independientemente de sus discrepancias que ahorita mencionaremos también son estos llamados cinco pilares del Islam es lo que constituye la esencia de la fe y la práctica de todo musulmán independientemente de si es unita o es shiita o etcétera el primero de ellos es la profesión de fe el credo musulmán un credo muy simple no ese credo complejo que hay por ejemplo en el catolicismo en el cristianismo no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta su profeta definitivo su profeta completo por decirlo así aunque Mahoma para los musulmanes no es más que eso un profeta un hombre fue un hombre obviamente es decir no fue un Dios encarnado o algo por él o un ángel o que se yo fue un hombre un ser humano pero un ser humano elegido por Dios a quien Dios se le reveló y por esa razón es sumamente respetado por los musulmanes probablemente es más respetado que el propio Jesucristo por muchos cristianos o sea es curioso es muy respetada la figura de Mahoma por los musulmanes siempre se refieren a él con comentarios digamos de bendición el profeta Mahoma a quien Dios bendiga etcétera etcétera creo que ya lo había mencionado quizá en medieval pero lo repito aquí es un error y es una afrenta decirle a un musulmán maometano un musulmán no es seguidor de Mahoma un musulmán es seguidor se somete a Dios a Allah Allah recordemos no es más que como la palabra Dios en español o sea es la palabra árabe para referirse a Dios pero que se convierte como en una especie de nombre propio algo parecido a como ocurre en las personas creyentes cristianos etcétera con la palabra Dios la palabra Dios es genérica sin embargo pues se toma como una especie casi como si fuera nombre propio se escribe con mayúscula etcétera bueno con Allah pasa algo similar es una palabra genérica en cierta medida de hecho los cristianos árabes le dicen a Dios también Allah o sea Allah no es un hombre propio insisto Allah es es como una especie de término genérico pero que pasa a usarse prácticamente como nombre propio al estilo de la palabra Dios en español no pues bueno el musulmán es seguidor es discípulo digamos se somete a Dios a Allah no al profeta Mahoma aunque obviamente el profeta Mahoma fue el intermediario que transmitió las revelaciones de Dios eso eso es obvio no pero y vuelvo a repetir sería una afrenta un insulto y si quieren evitarse un trancazo o una no sé este no le digan nunca a un musulmán maometano porque es es un término incorrecto segundo pilar la oración cinco veces al día en dirección a la meca y los viernes debe orarse en comunidad encabezada esta oración realizada generalmente en la mezquita el lugar de de congregación este la mezquita no es exactamente igual a como la concibe el cristianismo como casa de Dios porque ahí está este bueno el catolicismo porque ahí se conserva la eucaristía la presencia real de Dios etcétera etcétera no es eso una mezquita es simplemente un lugar de oración pero si es un lugar muy sagrado otra vez un poco curioso comparando con los cristianos aunque para los cristianos el templo es sumamente sagrado se le dice muchas veces casa de Dios y ahí está la presencia de Dios en la eucaristía en el sagrario etcétera las prácticas en cuanto a relacionarse con la sacralidad del templo son diferentes los musulmanes incluso como sabemos su respeto hacia una mezquita es muy grande e incluso pues se quitan los zapatos tienen que entrar descalzos puede ser con unas como calcetas o como tipo pantuflas algo es por el estilo pero zapatos como tales no se pueden usar dentro de una mezquita por la sacralidad del lugar recordemos que por ejemplo en el pasaje de la zarza ardiente de la biblia que Jesús que Dios le habla a Moisés a través de la zarza ardiente le dice quítate las sandalias estás pisando tierra sagrada terreno sagrado entonces es una práctica relacionada con el respeto a la sacralidad del espacio bueno en fin originalmente lo mencionó ahorita Daniela la oración se dirigía hacia Jerusalén todavía en tiempos de Mahoma pero el propio Mahoma estando en Medina hizo una una modificación en esto donde la oración habría de dirigirse a la Meca especialmente a partir de la reivindicación que él hizo del santuario sagrado de la Caaba en la Meca y consideremos que desde la posición de Medina está en el sur la Meca hacia el norte Medina y más para el norte Jerusalén entonces desde la posición de Medina pues son lugares opuestos orar hacia Jerusalén es una dirección y es completamente opuesto orar hacia la Meca o sea tiene mucha significación ahí porque desde aquí Jerusalén y la Meca pues están casi exactamente para irnos rumbo pero pues es relativo o sea la dirección no es hacia el oriente la dirección es hacia la Meca no importa si esto es oriente occidente norte sur o lo que sea para los musulmanes chinos que son un chorro pues obviamente la Meca está para su occidente para los musulmanes africanos pues está hacia su noreste etcétera ok siguiente siguiente pilar la limosna hacia los pobres siguiente el ayuno en el mes del ramadán ahorita estábamos en el mes del ramadán bueno los musulmanes están en el mes del ramadán el mes del ramadán es un mes del calendario lunar musulmán inicia con la luna nueva bueno la luna nueva como tal pues es cuando la luna no se ve pero la representan generalmente con esa que le llamamos media luna que bueno no sé por qué le decimos así en término incorrecto porque no es media luna es más bien una luna que apenas empieza a verse lo que es la pura tirita así como como pestaña no este bueno pues eso representa o de esa manera se representa el inicio del mes sagrado del ramadán un mes de oración de ayuno este para los musulmanes para todos los musulmanes y y en parte de ahí se deriva creo que es la la derivación más importante el que se reconoce como símbolo musulmán que es esa media luna entre comillas con la estrella no bueno que la estrella muy probablemente no es una estrella es Venus tal vez supongo que es Venus este símbolo en realidad no es un símbolo musulmán genérico aunque así lo hemos tomado más bien fue una especie de símbolo heráldico del imperio turco otomano que por la importancia la expansión etcétera del imperio turco otomano se quedó y está por ejemplo los escudos de muchos países o pasó a convertirse pues de manera generalizada aunque no 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 total en un símbolo del islam lo que le llamamos media luna con la estrella que insisto la media luna no es media luna es una luna que apenas está empezando a brotar como pestañita este que marque el inicio del mes sagrado del ramadán que es un mes lunar y la estrella casi seguramente lo puedo asegurar pues es Venus no es un planeta pero bueno este lo que representa obviamente y por último el quinto pilar la peregrinación a la ciudad santa de la Meca al menos una vez en la vida siempre que haya los medios y salud necesarios para ello bien estas son algunas etapas en la predicación del profeta Mahoma que quedaron plasmadas en el Corán consideremos que el Corán no lo escribió Mahoma pero fue escrito muy poco según la tradición musulmana muy poco después de su periodo más o menos unos 25 años después de la muerte de Mahoma aproximadamente en la época del califa otmán si no me equivoco abubakr umar otmán sí creo que en la época del califa otmán el tercer califa patriarcal en su época se puso por escrito y se compiló este los textos que reconocidos como revelación sagrada prácticamente dictada por Dios aquí entre paréntesis menciono que en general la concepción de judíos y de cristianos aunque algunos son un poco más más digamos fundamentalistas o radicales en esto pero en general la concepción de judíos y de cristianos sobre su revelación sobre el Tanaj judío sobre la Biblia cristiana es que son textos que Dios son palabra de Dios son revelación pero en el sentido de que Dios los inspiró que a final de cuentas el escritor sagrado el agiógrafo escribió pues ahora sí que como Dios le dio a entender pero conservando digamos su libertad expresiva influenciado por su contexto qué sé yo porque a partir de eso se puede dar cierta maleabilidad en la interpretación de la revelación judío cristiana en el sentido de ah bueno que esto es palabra de Dios pero es simbólica pero no hay que tomarlo de manera literal pero ok es un error científico ok dice que los murciélagos eran aves pero bueno es que era la cultura de la época el escritor pues podía equivocarse etcétera etcétera Dios eso no quiere decir que Dios no le haya inspirado en general esa revelación qué sé yo es una perspectiva distinta la Biblia es palabra de Dios en el sentido de inspirada sin embargo para los musulmanes el Corán es palabra de Dios prácticamente en el sentido de dictado o sea el Corán es tomado en general de manera muy literalista no cabe no cabe mucha maleabilidad de interpretación hermenéutica porque prácticamente se reconoce como revelación dictada por Dios bueno ok en el propio Corán están plasmadas estas diferentes etapas del profeta Mahoma la primer gran etapa fue en la Meca entre el 610 cuando se supone que empezó a recibir las revelaciones y el 622 el año de la Égira cuando salió de la Meca es una etapa de espiritualidad de referencias al antiguo testamento judío cristiano obviamente y mensajes sociales y hay algunas sub etapas dentro de este periodo en la Meca entre el 610 y el 615 el estilo es más poético el contenido es más social referencias a algunas preceptos sociales etcétera referencias a la naturaleza amonestaciones a los habitantes de la Meca por su paganismo por su idolatría pero no tan drásticas no tan enérgicas inicialmente entre el 615 y el 619 se dio un episodio llamado de los versículos satánicos se supone que Mahoma empezó a recibir como que se cruzaron ahí los cables las señales y Mahoma empezó a recibir revelaciones que no eran de Dios revelaciones del demonio por eso se llaman versículos satánicos que le inspiraban que se mantuviera el culto a diosas de la tradición árabe y entonces Mahoma cuando finalmente se dio cuenta o se enteró se le reveló que esas revelaciones eran diabólicas eran satánicas no eran de Dios era ahí como que venía de otro canal esa señal pues Mahoma obviamente rechazó estas revelaciones malévolas y como consecuencia de este episodio los versículos satánicos hubo un fortísimo énfasis en el monoteísmo porque precisamente los versículos satánicos conllevaban como que esa tentación esa inspiración a Mahoma de conservar un ingrediente de politeísmo de idolatría conservar el culto a algunas diosas entonces Mahoma dijo ok si esto era del diablo entonces alfa fregada no hay culto más que a Dios solo a Dios y únicamente a Dios y pues obviamente el rechazo hacia los que no creían en el único Dios entre el 619 y el 622 la tercera etapa de la Meca falleció su esposa que era la que lo mantenía por cierto su protector su misión peligro hubo una ofensiva de los habitantes de la Meca Mahoma ya no tenía la fortaleza de sus protectores y de quienes lo mantenían y pues bueno tuvo que huir de la Meca desde el 619 empezó a negociar su penetración a Medina y precisamente pasamos a la segunda gran etapa en Medina entre el 622 el año de la Égira y el 632 el año de la muerte de Mahoma esta etapa en general implicó establecimiento de leyes prácticas el derecho penal o sea cuestiones mucho más digamos pragmáticas más de funcionalidad ¿por qué? porque en Medina Mahoma era un teócrata entonces él estaba en condiciones pues de organizar el estado organizar las leyes organizar todo ¿no? y una denuncia muy marcada de los hipócritas y los infieles dos subetapas de este periodo de Medina entre 622 y 23 bueno obviamente penetró en la ciudad redactó una constitución inicialmente con elementos liberales y tolerancia especialmente hacia judíos y cristianos que inicialmente pues había mucha cercanía con ellos porque había mucha coincidencia con ellos obviamente porque coincidían en su monoteísmo coincidían en el respeto a la tradición profética ¿no? de Abraham etcétera etcétera sin embargo en la segunda etapa entre el 623 y el 632 Mahoma consolidó el dominio militar sobre la ciudad y la expansión la expansión también de pues de su dominio político y religioso sobre otros territorios de la península arábiga rompió con el judaísmo y con el cristianismo repudió categóricamente a la trinidad incluso llegó a plantear que quien sabe si es cierto que Jesús llegó a declararse Dios que si así es pues Dios se lo reclamará o sea el único Dios porque Jesús no era Dios desde la perspectiva musulmana obviamente Dios se lo reclamará en su momento oye que rollo ahí es cierto que te declaraste Dios o entonces obviamente el islam no admite la doctrina de la trinidad del cristianismo y se dio pues una identidad marcadamente arabizante marcadamente centrada en el árabe perdón en la cultura árabe tanto en la lengua árabe porque la lengua árabe pasa a ser una especie de lengua sagrada porque es la que es en la que se supone que Mahoma pues se expresaba es en la que quedaran plasmadas sus revelaciones las revelaciones que Mahoma recibía en el Corán muchos musulmanes acostumbran más digamos más conservadores o más fundamentalistas acostumbran leer el Corán en árabe y cantadito no este las traducciones no están chidas ni la prosa tampoco está muy chida o sea cantarlo es parte de la sacralización de la escritura consideremos por ejemplo que el cristianismo en algunas ocasiones no siempre se hace se acostumbra a leer los evangelios en las misas etcétera cantados este y en lenguas originarias también latino griego en muchos casos etcétera es el único equivalente que tenemos pero en el cristianismo es raro en algunas misas del papa o cosas por el estilo se hace esto pero no no es muy usual pues bueno ok recordemos es muy importante destacar lo que Mahoma le otorgó una identidad a la diversidad de tribus árabes estas tribus semíticas parientes de los judíos por cierto en lengua y en raza y en todo al menos de los hebreos antiguos que habitaban en esa zona estas tribus árabes diversas pues bueno Mahoma les otorgó una identidad con una lengua común porque había diversidad de dialectos de lenguajes una lengua común una religión común una unificación política también que jamás habían tenido etcétera etcétera esto es muy importante porque podemos decir bueno cómo salió esto de la nada o sea qué acaso brotó el pueblo árabe de pronto de la nada no ya estaban ahí pero estaban disgregados no tenían ese elemento de identidad que los unificara no tenían una religión común no tenían una unificación política no tenían rasgos culturales que los unificaran plenamente Mahoma les dio todo esto sí ok ya mostrábamos el santuario sagrado de la meca ya mostrábamos estas cosas ok la división más importante del islam es entre sunitas y shiitas esta división entre otros factores está marcada por dos rasgos primer rasgo cómo conciben que debe ser la sucesión del profeta Mahoma es decir el califa aunque hoy en día no existe ningún califa legítimo para los musulmanes no lo hay aunque la porquería del estado islámico diga que era un califato pero no lo hay un califato para los musulmanes el último legítimo que hubo fue en el imperio turco otomano terminó por ahí de los años 20 este y punto se acabó se acabó el califato no ha vuelto a haber un califato legítimo realmente no esta autoproclamación basura del estado islámico pero era tradicionalmente históricamente sobre todo en los orígenes del islam un factor muy importante como sería la sucesión del profeta los sunitas decían que podía ser el más apto por eso establecen dinastías que no estaban emparentadas con el profeta como los omeyas o los abasíes sin embargo los chiítas decían que debían de ser los califas los sucesores del profeta que genéricamente llaman imam es decir aquel que encabeza la comunidad en oración a la uma que es como se llama la comunidad musulmana debían de ser estos descendientes emparentados con maoma a través de la sucesión de alí y fátima su hija y su yerno y primo que eran sus parientes no obviamente maoma tuvo más hijos pero no le sobrevivieron y creo que tampoco tuvieron descendencia pero alí y fátima sí aunque fátima sobrevivió poco después de la muerte del profeta maoma pues bueno tuvo hijos etcétera entonces se abrió por ahí una línea genealógica sucesoria creo que el hijo principal de ellos se llama hussein etcétera de ahí se abre una línea sucesoria entonces los chiítas lo que sostienen es que la sucesión tiene que ser por esa vía de hecho chiíta quiere decir o procede de siatali que significa partidario de ali según la tradición de los chiítas duodecimanos así se les llama que son como los chiítas este de irán según esta tradición de los porque hay varias ramas entre ellos también los chiítas duodecimanos reconocen 12 califas originarios 12 sucesores originarios o imán pero me parece que por ahí de principios la primera mitad del siglo 9 por ahí así principios de los años 800 desapareció el último de estos imanes imanes y le desapareció o sea se fue como se fue Quetzalcóatl así o sea no se murió se fue desapareció y este imán está oculto así es una categoría de concepción mesiánica que tienen muchos chiítas otro rasgo el segundo gran rasgo es qué tipo de tradiciones aceptan ninguno cuestiona el corán obviamente ninguna tradición del islam aunque pueda haber algunas diferencias en la interpretación pero los sunitas aceptan una gama más amplia de tradiciones que aceptan que se llama suna por eso se llaman sunitas una gama más amplia de tradiciones de diversa origen tradiciones que obviamente se atribuyen al profeta así como dijimos que los fariseos decían que su tradición oral se remontaba a moisés así como el catolicismo dice que su tradición oral se remonta a los apóstoles este pues de la misma manera el sunismo dice que su tradición se remonta al profeta mahoma obviamente aunque eso no haya quedado por escrito en el corán sin embargo sin embargo los chiítas si aceptan también tradiciones tienen una suna pero esas sunas solo aceptan aquella que fue transmitida genealógicamente a través de las enseñanzas de de alí fátima y sus descendientes si entonces hay un cuerpo más restringido de tradiciones orales bueno originalmente orales que se aceptan por orales me refiero a que no están en la revelación fundamental que es el corán aunque puedan obviamente posteriormente haberse puesto por escrito así como la mishnah y el talmud son que plasmó la tradición oral de los fariseos hay algunos otros factores que pueden diferenciar sunismo y chiísmo por ejemplo el sunismo en general no es clericalista mientras que el chiísmo el chiísmo en general si lo es es muy clericalista consideremos pues la importancia del clericalismo en Irán los ayatolas por ejemplo cosa que no se da en el resto del mundo musulmán de la misma forma puede haber algún clérigo importante etcétera pero no hay tal cosa como una especie de papa como si lo es el ayatola Ali Hamenei además líder supremo de Irán pues en este país y antes el ayatola Khomeini otro otro este bueno un último comentario en relación a esto podemos pensar a los chiítas son a lo mejor más fundamentalistas y los sunitas son más moderados o más progres no sé no hay de todo en todo si chiítas hay moderados o sea chiítas era era el Shah y el Shah y bueno el Shah era un autoritario despótico hasta la fregada pero me refiero a la época del Shah la sociedad iraní era bastante abierta y todavía hoy en día hay iraníes muy abiertos abiertos en sentido cultural me refiero etcétera sin embargo los ayatolas son unos super fundamentalistas la ayatola Khomeini era de la fregada y alíjame no queda muy atrás entonces en el chiísmo hay los dos polos o sea hay moderados o más abiertos y hay muy fundamentalistas el sunismo lo mismo sunita es por ejemplo Jordania Egipto Turquía que son países en general mayoritariamente musulmanes pero digamos bastante abiertos en general sin embargo sunita también es la basura del estado islámico sunita es también Al Qaeda o bueno dicen dicen que son sunita eran también los talibanes etcétera toda esta toda esta porquería eran sunitas entonces también en el sunismo hay toda la gama hay sunitas pues digamos abiertos más abiertos al diálogo a la coexistencia tolerantes etcétera como hay mucha gente en Jordania en Egipto Turquía en este tipo de sociedades pero también hay de fundamentalismo muy radical ok bueno esta nada más para ilustrar un poco la expansión del islam este los diferentes califas esto creo que ya lo mencionábamos por ahí en medieval la expansión del califato omeya incluyendo España en la mezquita de Damasco de vestigio del califato omeya este luego el califato abasí que controló prácticamente lo mismo que el omeya menos España este un vestigio del califato abasí el minarete de Malhuilla en Samarra Irak este el territorio de Al-Andalus el califato de Córdoba el interior de la gran mezquita de Córdoba que bueno pues es así como ustedes la ven y de repente ahí caminando se atraviesa la catedral ahí de repente pero bueno la manera como yuxtapusieron la catedral en la mezquita bueno muy rápido comento algunos puntos finales que ya nos destacó Daniela hace un momento las diferentes escuelas teológicas del islam la escuela Harijí es una corriente estricta que considera que el pecado grave excluye a los creyentes de la comunidad y que el paraíso y el infierno deben de ser eternos así los concibe es una corriente pues muy rigurosa muy estricta esto del paraíso y el infierno eternos puede sonar un poco raro pero ahorita veremos cuál es la lógica de esta diferencia en la concepción teológica segunda escuela para los murgíes aquí consideran que la condena sólo se dará en el juicio final antes del fin de los tiempos no habrá una condenación definitiva todavía para los pecadores consideran que se debe obedecer siempre a la autoridad legal no hay derecho de resistirse al gobierno pues nunca consideran que también que se debe distinguir entre el imam que es la fe de corazón y el islam que es la profesión oral de fe o sea puede haber los que sean realmente devotos de corazón y otros que son los son sólo de los dientes para afuera plantean que la fe salva pero tiene que estar acompañada de obras piadosas o sea también son importantes las buenas obras para que Dios le otorgue digamos la salvación la gracia de la salvación a las personas tercera escuela cadirilla admite libre albedrío esto es importante porque las escuelas más generalizadas del islam dominantes hoy en día no admiten el libre albedrío son lo que se le denomina fatalistas eso quiere decir que Dios desde toda su eternidad decidió todo 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 es todo todo absolutamente todo y simplemente se va desplegando esa voluntad de Dios el ser humano por lo tanto por eso no le queda de otra al ser humano más que someterse a la voluntad de Dios porque no tiene realmente margen de maniobra hay un fatalismo una predestinación insoslayable establecida por Dios desde toda la eternidad sin embargo la escuela cadirilla si aceptaba una especie de autodeterminación del ser humano a través de este concepto de libre albedrío libre voluntad pero de ahí se deriva un poco como lo plantea el cristianismo de ahí se deriva que si el ser humano es libre de decidir hacerlo bueno hacerlo mal obedecer las reglas o no obedecerlas etcétera entonces también es plenamente responsable entonces también debe concebirse que el castigo debe ser eterno porque el ser humano es plenamente responsable o sea solito se orientó hacia la perdición esta escuela no admite los atributos de Dios o sea no acepta que se diga Dios es bueno Dios es justo Dios es no sé qué porque simplemente la idea es Dios es Dios ¿sí? reducirlo a categorías de nuestro de nuestra condición humana de nuestro mundo de nuestro lenguaje de nuestros conocimientos no se vale o sea Dios Dios no es reductible a eso Dios es Dios y punto no podemos decir ah es justo es injusto es bueno es malo es no sé qué no 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 Dios es Dios punto y no habrá visión de Dios en el paraíso o sea el ser humano nunca podrá contemplar a Dios precisamente porque se le concibe como demasiado soberano demasiado lejano es un poco esa concepción que decíamos de Mesialiade de la categoría de Mesialiade del Deus este ociosus o sea ese Dios soberano un poco lejano al ser humano ya tiene todo decidido y el ser humano acá pues simplemente desempeña su papel en la película que Dios escribió el guión y dirigió y todo o sea no hay ninguna posibilidad de improvisar cuarta escuela mutasilita esta niega los atributos de Dios también o sea lo mismo que dije hace un momento no se puede decir que Dios es bueno justo etcétera plantea que el Corán fue creado y que es imitable que quiere decir esto que el Corán tiene cierta historicidad el Corán fue porque había el debate entre las escuelas teológicas a ver si el Corán es palabra de Dios entonces el Corán es tan eterno como Dios y algunos decían si el Corán es exactamente igual de eterno que Dios otros decían no es igual si es palabra de Dios pero Dios lo reveló en un momento dado bajo ciertas circunstancias y por lo tanto pues el Corán tuvo ese carácter de creado y puede puede tener algunas adaptaciones que es a lo que se refiere con esto de imitable siguiente característica la ley revelada es la irracional por lo tanto puede tener cierta evolución es algo derivado de la idea anterior que acabo de mencionar siguiente dado que Dios no pudo crear el mal aquí entra lo que se llama el problema filosófico del mal sobre el que reflexionaba en la antigüedad Epicuro y que llegaba a decir que derivado del problema del mal él demostraba que Dios no existía debido a que Dios no pudo crear el mal pues entonces el mal solo puede surgir de las regazones las malas decisiones la mala voluntad del ser humano que obviamente tiene que ser libre para esto entonces la responsabilidad del ser humano dado que se admite libre albedrío pues también es total y por lo tanto el paraíso o el infierno pues tienen que ser eternos desde esta perspectiva porque el ser humano es plenamente responsable y solo solito se orienta hacia la salvación o la condenación también esta escuela consideraba que Mahoma no era infalible Mahoma era el gran profeta de Dios pero eso no quiere decir que Mahoma fuera infalible en sus se refiere a la suna se refiere a la suna el Corán esa parte aunque también el Corán se puede prestar a cierta diversidad de interpretaciones pero aquí principalmente está hablando de las enseñanzas del profeta los llamados hadith que son los dichos del profeta que se conservan compilados en la llamada suna o sea ese compendio de la tradición oral en eso es en lo que dicen esta escuela Mahoma no era infalible solamente lo es la UMA la comunidad la sanción la ratificación el consenso de la comunidad eso establece digamos una es un criterio para la verdad de la fe la resistencia política en este caso es aceptada en el caso de abuso por parte del califa por parte de la autoridad y la última escuela teológica el acharismo dice que Dios determina los actos del hombre o sea es la concepción fatalista o de predestinación aquí no hay libertad humana dice que dado que el pecado no depende del hombre porque obviamente aquí el hombre no es libre entonces piensan que el castigo al menos el castigo para los musulmanes pecadores porque los infieles que se hagan chicharrón por toda la eternidad el castigo para un musulmán pecador que merezca pues eso castigo debe ser temporal es un concepto un poco parecido al del purgatorio católico que es como es muy parecido al infierno pero temporal porque todo musulmán merece acceder al paraíso aquel que no es musulmán pues a la fregada el Corán se concibe aquí como eterno o sea es tan eterno como Dios no fue creado no puede cambiar no puede ser imitado etcétera o sea hay una concepción de la sacralidad del Corán muy marcada las leyes religiosas también son eternas y no pueden tener historicidad es decir la Sharia y considera también que siempre hay obligación de obedecer al gobernante no hay derecho de rebelión de resistencia al gobierno y desde 1258 se convirtió en doctrina oficial asumida por los mamelucos y por los turcos otomanos y por esa razón los mamelucos estuvieron en Egipto dominaron Egipto por un tiempo y por esa razón esta tradición teológica es probablemente la preponderante en el mundo musulmán sunita actual aunque como ya lo dijimos hubo otras perspectivas teológicas y que tienen presencia minoritaria o casi desaparecida hoy en día pero hubo otras perspectivas teológicas a las que en general se les reconoce sabemos que hay musulmanes muy fundamentalistas como los hay en todas las religiones pero en general los musulmanes reconocen la validez de las otras posturas teológicas o sea no simplemente las descalifican como herejía herejía la fregada yo soy musulmán de veras tú no el estado islámico sí lo hacía pero el estado islámico no representa el islam en absoluto es una porquería bueno con respecto a las tradiciones de la ley musulmana lo menciono de manera muy rápida son igualmente cinco grandes tradiciones de la ley musulmana o sharia la ley religiosa la ley sagrada la tradición janafí hace prevalecer la reflexión personal y la elección preferente o la mejor opción las normas deben estar conformes con la justicia pero son susceptibles de evolución y pueden adaptarse según las circunstancias hay una separación entre la teología y el derecho prevaleció esta tradición en los imperios abasí y otomano y actualmente tiene presencia en turquía siria e irac egipto afganistán y la india segunda tradición jurídica maliquí aquí la base es básicamente la enseñanza de mahoma y de los tres primeros califas pero se rechaza la suna de ali por distanciamiento con los o diferenciación con los chiitas hay un énfasis en el interés público y en la comunidad se reemplaza se reemplaza el concepto de mejor opción por la sanción de la comunidad el consenso comunitario la colectividad está por encima de los derechos personales hay una actitud muy severa contra los herejes y los sismáticos o sea los que generen división en la comunidad musulmana a los que el estado debe de combatir esta tradición prevaleció en la España musulmana y actualmente en África del Norte siguiente escuela Shafi'i es una escuela que plantea que teología y derecho no se pueden separar hay un equilibrio entre la tradición y el razonamiento establece principios de consenso y de analogía o sea puede haber algunas comparaciones por ejemplo si el Corán prohíbe que por ejemplo si el Corán prohíbe que las mujeres monten caballos pues bueno hoy en día las mujeres no es tanto que monten caballos pero si hay carros entonces bueno se permitirá o no que las mujeres conduzcan carros por ejemplo ese tipo de analogías noción de presunción de derecho la existencia de un estado de derecho en una época permite presumir que prevalecerá mientras que no se demuestre lo contrario actualmente abarca Arabia Central y el Sur Bahrein Indonesia Malasia y el sudeste asiático África Oriental y parte de Egipto escuela Hanbali es una doctrina conservadora plantea que el Corán y que las unas son las únicas fuentes objetivas de la revelación aquí no se acepta el consenso de la comunidad o el concepto de mejor opción o de razonamiento como en otras escuelas solamente el Corán y la tradición del profeta son las fuentes se limita mucho la analogía y la reflexión personal por lo derivado de lo anterior divide los hadith o sea los dichos del profeta en irrefutables y sospechosos dejando obviamente solo los más comprobables une a la teología y el derecho y en su versión de Bajabismo es la doctrina oficial jurídica de Arabia Saudita por esa razón Arabia Saudita como sabemos es bastante conservadora y estricta en muchos aspectos conserva pues esta tradición teológica y la última escuela la Shiita pues bueno solo admite los hadith los dichos del profeta que proceden de Alí y Fátima es parte de la identidad de los Shiitas el poder de interpretación reside en el imam es parte de su clericalismo de los Shiitas como ya lo hemos comentado por cierto el Ayatola no es descendiente de Alí y Fátima es el imam pero no es descendiente de Alí y Fátima porque son Shiitas duodecimanos que consideran que el último de los imames descendientes de Alí y Fátima a principios del siglo IX de la era cristiana desapareció y entonces ha estado oculto por ahí y algún día va a volver así como volver a Quetzalcóatl y Cristo y Juan Gabriel y todos bueno con respecto a la mística isla bueno perdón ya se nos está yendo el tiempo discúlpeme no puedo retomar ya esto ya nos lo había comentado Daniela este perdón ya por tiempo tenemos que dejarlo aquí hay compañeros alguna duda algún comentario sobre esto que hemos comentado esto que hemos retomado lo que nos expuso Daniela etcétera hay alguna duda algún comentario no todo bien por mi parte las los todo bien Arnoldo gracias las los demás alguna pregunta comentario todo bien profe ya está ya está bueno muy bien entonces a reserva de que los demás este tengan alguna duda o algún comentario lo dejaríamos ahí por hoy y por la fase también con esto cerramos el contenido de esta fase recuerden lo mismo que les dije hace rato en medieval el martes tendremos el examen nos conectamos primero aquí o sea igual como en sesión para para este si hay alguna duda o comentario además darles obviamente la instrucción para que accedan al examen los tiempos etcétera etcétera este recuerden que para ese día va a ser también la evidencia que puede ser por equipos de dos o tres personas nada más les pido que todos y todas los miembros del equipo de la evidencia lo carguen como tarea en la plataforma la carguen en el archivo aunque sea el mismo no importa este y pues bueno para la evidencia tendrán el día entero si consideren que tendrán el día entero hasta la noche hasta las once cincuenta y nueve de la noche incluso lo pueden entregar con retraso nomás por favor no se vayan a la exageración o sea si es al día siguiente pues es válido este si me lo entregan una semana después pues bueno ya ya tendría un valor menor este ahí significativo pero un día después no pasaría nada David creo que quieres comentar sí quería preguntar que en el las características que vienen que tenemos que llenar para la evidencia dice en una parte sistemas nacidos de ella entonces no sabíamos muy bien a qué se refería si poner por ejemplo que el judaísmo se desprende del cristianismo y el islam o a otra cuestión ok ok me refiero este en parte a las subdivisiones que hayan surgido dentro de esa tradición religiosa o a las este concreciones por ejemplo a las concreciones digamos culturales o políticas que haya tenido también o sea por ejemplo al convertirse en una religión oficial de países este pues obviamente condiciona determina pues la política la cultura etcétera etcétera dentro de una sociedad esa religión en particular entonces a eso me refiero pueden ser relacionados con subdivisiones aunque no me acuerdo si eso se los pregunté también aparte subdivisiones dentro de esa tradición religiosa por ejemplo subdivisiones del budismo o subdivisiones del jainismo etcétera pueden ser relacionados con subdivisiones históricas y o puede ser también relacionado con este digamos su su manifestación o concreción en el ámbito político cultural etcétera este a eso a eso a eso me refiero si ok muy bien de nada david muy bien entonces este igual si hay alguna duda comentario cualquier cosa ya saben que me pueden escribir ya sea adelante miguel es que ya otro de los apartados es el de subdivisiones nos podrías dar un ejemplo más claro de que tendríamos que poner en sistemas nacidos de ella ok y en sistemas nacidos de ella insisto me refiero bueno si ok perdóname digo gracias por la aclaración más bien si subdivisiones se los pido aparte ahorita no tengo a mano el documento si subdivisiones se los estoy pidiendo aparte entonces sistemas nacidos de ella me refiero insisto a esto a cómo se concretizó en términos culturales políticos esa tradición religiosa siendo parte de la identidad de pueblos históricamente por ejemplo el zijismo pues tuvo su imperio el imperio o el judaísmo tuvo su reino y actualmente tiene su país de alguna manera que es mayoritariamente judío aunque sea laico y tolerante y no sé qué tantas cosas supuestamente el estado de israel con todo y eso su identidad es judía de eso no hay duda y judía en toda la extensión de la palabra o sea no es un asunto de raza es un asunto de religión de cultura etcétera y bueno el budismo pues igual se pasó a convertirse en parte de la identidad de Sri Lanka por ejemplo o de o de Tailandia de algunas tradiciones religiosas ¿no? este ¿qué más? pues sí a eso me refiero o sea cómo se concretizó etcétera etcétera en algunas tradiciones en ciertos lugares qué sé yo bueno el islam pues es más amplio esto obviamente ¿no? en el caso del islam porque es religión oficial en muchas partes o mayoritaria al menos y tratar de ver esto un poco desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva actual ¿no? este para no dejar de lado pues el contexto actual porque es algo que sigue estando vigente el budismo sigue siendo de alguna manera religión oficial en muchos países y que rama del budismo es el islam pues no se diga este etcétera ¿no? acabo de hablar del estado de Israel etcétera etcétera ¿no? entonces tendría que ver con esto ¿ok? ¿alguna otra duda? ya está muy bien compañeros compañeras este cualquier detalle si hay alguna si surge por ahí alguna duda o lo que sea pueden escribirme a mi correo este al chat aquí en el chat de la plataforma como ustedes quieran se pueden comunicar conmigo cuando gusten este trataré de responder lo antes posible si tienen alguna duda cualquier cosa ¿no? pues bueno ya está entonces nos vemos cuídense hasta luego un saludo un saludo un saludo